Yo, lo que pasa es que Isoliana no me hace caso. ¿Por qué? Porque yo, sí, va a ser eso. Traía una canción sin tener que cantar yo y ella no la quiere cantar conmigo. Que es el léxico canario que está muy graciosa. Bueno, y la ponemos un fiquito. Entonces la ponemos un poquito. Y introducimos. Y vamos allá. A ver si el caballero se lima. Marquito. Marquito nos pone y nos pincha la canción. Ya está, ya está. No, pero porque ya los cascos no me llaman, puede ser esto. ¿Ya los rompiste? Sí. A ver. Levanta la pala. Me voy con pimientiño. Un poquito más tarde. ¡Ay! Vamos allá. Era explicar cuál es el significado de esas palabras tan raras que usan nuestros ancianos. Un velillo es una piedra. Una persona muy bruta. Si se lo dice un canario, más vale que no discuta. A la pena llama magua. Al borracho estar jalao. Golifión es un curioso. Enyugado está engajao. Si vemos algo torcido, solemos decir cambao. Y si no nos gusta así, le decimos en penao. ¡Vamos, hizo! ¡Vamos, hizo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si le oye hablar de gofio, le oirá pelota o pella. Si el vino se echa a perder, se le dice está virao. Y si se mezcla con otro, oirá está mesturado. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. ¡Vámonos, hizo! ¡Bravo, bravo, Lorena! Estás haciendo perfecto tú sola. Autobús decimos guagua, el chichón aquí es totupo. Una vaifa es cabrito y tozudos, torrontudo. A la gente chapalante se le dice palaquín. Y al que es un poco tonto lo llamamos tontolín. Se hace frío, hace pelete, se hace viruje también. Aquí a una salamanquesa la llamamos perenquén. ¡Música! Un pico es poquita cosa y la barca una chalana. Al tramos lo llaman chocho, puñetazo es trompada. Tú res que salgas pitando, chapucero, chafarmeca. En el intres al momento va a cenilla escupidera. El guachinche es una tasca, se le llama pucha al carro. La canica es boliche, varios casos dar un palo. Yo les ruego que perdonen si esto ha sido un poco largo. Pero es triste que se pierda nuestro léxico canario. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chimpón! Bueno, pues hemos hecho un repaso por el vocabulario. Este es el recogo de la palabra, ¿no? Pero además estas recogueras tuyas son polifacéticas. Vale, es para todos. Aquí tengo una expresión que nadie Mejor le diera vergüenza No me seas cumplimentera Ahí cada uno va sacando su palabra Me gusta la palabra magua Es una cosa que siempre me gusta ¿Alguna de las preferidas? Y ahora arrancamos la penca Es irse ¿Alguna más? ¿Cuál es tu preferida? Yo te digo la misma La mía Es carranchado Bueno, yo tengo aquí un par de cositas Espera, espera Yo voto por arrimando los marices Ahora sí, gordo O sea, vos ahí la puedes decir la que quieras Mire, yo tengo por ejemplo El canario no es un buen amigo Es un coleguita para toda la vida O el canario es un buen tipo, es un puntal El canario no hace las cosas mal La cara O estás bonito O el canario no te parte la cara, te dan todos los besos El canario es muy activo Tienes iribilla El canario se niega No lo hace ni es harta o grifa El canario no se alimenta Haces harta con un cochino Eso te toca Ay, me toca Espera, arrolles en millo El canario no tiene ganas de hacer pipi Le cambió luego el canario El canario no sufre diarrea Tiene el culo con un dedero de pato Los niños son buenos de vodka Cambarse la peluca, estás bonita Es perder el tino Con el culo a dos manos El canario no duerme Se echa una sobada a loco ¿Qué le pasa? Esto no lo cura ni el médico chino Falta de ignorancia El canario no saluda No lo metiste ¡Ay, qué pasó! Guérdeme la cabeza con caldo Ay, mira, este, este está bueno El canario no se enamora Está enchochado Este está bueno A mí me gusta una que tiene que Ahí que pone El canario no molesta Es un pejiguera Es un pejiguera Es un pejiguera Esa palabra se oye mucho en mi casa Ah, y esta El canario no se relame Dice ¡Me sopa! Te toca, Isoliana Pero tengo que decir todo, chica Me vas a quitar de este mundo A mí me gusta mucho Me vas a quitar de este mundo Mejor le di avergüenza Ya lo dije antes Ni papas ni pescado No se sabe a qué le dan Mira, yo voy a decir Una expresión que con escarranchado Esa es un pejante En la de Sarote Bueno, en la de Sarote no sé En casa de mi abuela Mi abuela cuando estaba con la tensión baja Que no se podía mover Que la pobre tenía esos días Que estaba arrastrándose Decía ¡Ay, me levanté con María Dominga Escarranchado en el cogote! Vamos a utilizar Desde aquí se lo mandamos Vamos a utilizar en ese recoveco En ese blog Vamos a poner palabras canarias Ya tenemos ahí para ir subiendo Y bueno, a través de los mensajes Los que se les vayan ocurriendo Estas expresiones, ¿vale? Que es una forma Y que no se tienen que perder ¿Les parece? Ya yo no me piso los ñoños Y que no se pierda el canelo, por favor El canelo Ay, qué pasó Que me encanta el canelito